Porque sin duda, las necesidades laborales que recuperándose la economía norteamericana y estabilizándose la economía del mundo, que ahora la crisis en el mundo árabe ayudará sin duda a la recuperación más rápida en una economía que esté activando regiones, el valor de los energéticos, en fin, dará alternativas y esto para Juárez es fundamental. Compartía con el señor presidente municipal la gran experiencia que acabo de tener en Japón. Las empresas Yasaki, que es la segunda corporación más importante en el Japón, nos compartieron una investigación respecto a la competitividad en las regiones del mundo y nos dejaban de manera muy específica la capacidad que tiene el estado de Chihuahua, la capacidad que tiene Juárez. Somos más competitivos porque tenemos una mano calificada laboral extraordinaria. Somos más competitivos porque tenemos una excelente ubicación geográfica. Los bajísimos precios de Vietnam, los bajísimos precios de Asia, de algunos países pobres de Asia, de Corea del Norte, de China. A veces pudiésemos pensar que no podemos competir con ellos y la verdad es que de valor a valor es muy difícil. Pero la ubicación geográfica nos dispara hasta 16 puntos a partir del costo del transporte de los productos a su comercialización al mercado más importante del mundo, que es el mercado más importante del mundo, que es los Estados Unidos. Pero además nos hicieron saber una investigación que hicieron respecto a la relación obrero patronal. Y tenemos una relación madura, pacífica. Y ahora también han observado y agradezco al Congreso del Estado que hayamos podido aprobar una iniciativa que enviamos para castigar a quienes usan los vacíos de la Ley Federal del Trabajo y con ello realmente se convierten en extorsionadores legales de las empresas y que de ninguna manera es en beneficio de los trabajadores. Eso ya lo observaron los japoneses y ven en nuestro marco legal la garantía, sobre todo la certeza jurídica, en que no tienen riesgos que en otro tiempo tenían, hace muy poco tiempo en Chihuahua. Y eso también nos hace mucho más competitivos que Nuevo León, que Tamaulipas, que Guanajuato, que San Luis Potosí. Y eso nos da sin duda una mayor capacidad para no hacer más largo el tema. Dicen los japoneses que somos ocho puntos porcentuales más competitivos que cualquier otra región del mundo. Y eso nos debe de ocupar a que esta gran universidad prepare y diseñe las estrategias de estar contribuyendo con mano laboral, bien preparada, bien capacitada, con mejores niveles de aprovechamiento en sus niveles de educación y que tengamos lo que demanda precisamente la mano laboral y no produciendo luego profesionistas que no encuentren empleo. Tenemos que ser flexibles. Por eso la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez tiene esta gran tarea. Tiene esta gran labor de adaptarse en este impasse, en este parteaguas de los tiempos difíciles que nos han llegado, pero que demostramos una vez más que somos capaces juntos de enfrentar estos retos. Por eso este gran proyecto simboliza para mi gobierno lo que significa construir juntos soluciones a las resistencias o problemas que hoy nos afectan. A mí me encantaría hoy ver por la noche, y no pretendo dictar el editorial de los medios de información, pero los convoco respetuosamente que los medios nacionales hoy dieran la buena noticia, no del gobernador, no de las autoridades universitarias, que Juárez tiene un nuevo campus universitario. Esas son las buenas noticias de Juárez. Porque en Juárez también pasan buenas noticias. Porque a veces uno viene lastimado de la percepción mediática de lo que hoy sucede y que no aminoramos los problemas, lo reconocemos. Y estamos haciendo el máximo esfuerzo por enfrentarlos. Pero de ninguna manera, porque a veces venimos lastimados, prejuiciados, y me encuentro a los juarenses echados para adelante. Me los encuentro buscando cómo resolver sus situaciones y buscando la solidaridad de las instituciones para tener respuestas más prontas. Por ello, a veces venimos por lana y salimos trasquilados. Salgo motivado en Juárez de las energías que los juarenses comparten. Por ese ánimo y ese ímpetu de seguir defendiendo su trinchera y hacer de Juárez un mejor espacio. Vengo motivado de Japón de ver las fortalezas y la competitividad de esta gran región. Vengo motivado porque encuentro en esta universidad el mejor espacio para convocar y construir las futuras generaciones que representarán con dignidad a esta gran tierra. Por eso me motivo, por eso estoy aquí y por eso vengo a comprometerme a apostarle con todo al futuro de Ciudad Juárez. Y este es el mejor símbolo para hacerlo. De ninguna manera desconocemos una realidad, una problemática social. Un cobro de los rezagos que hemos venido acumulando y que hoy se convierten en una realidad difícil. Pero también tenemos el talento para lograrlo. No es la primera vez. Hace 100 años aquí, aquí se definió la revolución. Hace 100 años aquí, aquí se decidió la renuncia de Porfirio Díaz. Hace 100 años aquí, aquí se diseñó los acuerdos para construir la nueva relación política del país y la conjugación de sus fuerzas para consolidar las instituciones que nos dieron vida y que nos dieron el paso a esta época del siglo pasado. En este siglo los retos son menores que aquellos sin duda. Pero también han sido, desgraciadamente, punto de referencia en el que me atrevo a señalar que también atrás de ellos hay intereses oscuros. Porque cuando uno ve la competitividad de Juárez, a mí no me pueden engañar a decir que esa promoción permanente de lo que pasa en Juárez se puede magnificar para buscar distraer la inversión a otras partes. Juárez, en Juárez no hay de ninguna manera carreteras que no se puedan transitar hacia el sur del país. En Juárez no hay bloqueos en la ciudad. En Juárez no hay zonas que la autoridad no pueda intervenir. Como sucede en otros países u otras regiones del país. Por ello es que yo no acepto el estigma que se le pretende abonar todos los días a esta gran ciudad. Y menos cuando veo el rigor y la voluntad de su gente. Por eso apostarle a Juárez a resolver sus retos, sus rezagos. Por eso hemos anunciado la mayor inversión y traer un transporte digno para los juarenses. Que vengan los estudiantes a la universidad en un transporte seguro, barato, económico, digno. Que les dé con ello la fortaleza y la facilidad a las mujeres que se levantan a las 4 de la mañana para ir a sus lugares de trabajo con mayor tranquilidad, con mayor holgura de su tiempo. Vale la pena invertir en Juárez. Vale la pena apostarle a Juárez. Vale la pena soñar con Juárez. Porque conozco a Juárez y sé, sé que da, sé que es tierra fértil, sé que es gente confiable, sé que es gente comprometida. Y sobre todo, a aquellos que se la siguen jugando en su trinchera en el día a día aquí. Por ello, vamos a apostarle a Juárez. He convenido con el presidente municipal la mayor inversión en pavimento. Estamos buscando incluso cómo detonar todavía un mayor impacto y superficies de pavimento para rezagar el más de 50% que le falta de pavimento a esta gran ciudad. Más de 2 mil millones de pesos sabremos de invertir en muy corto plazo. Solo en pavimento. Por eso, cuando las discusiones que no tenían sentido sobre cuánto le toca a Juárez o cuánto le van a dar a Juárez, no me limiten. No me limiten. Me pedían mil millones para Juárez. Solo en pavimento vienen 2 mil millones. Solo en la universidad son 300 millones. El ambicioso proyecto en la punta central de aguas engloba más de 1.500 millones de pesos en los primeros dos años. Por eso, discusiones que nos dividan, hagámoslas a un lado. Pongamos con claridad qué queremos. Y vamos, como lo ha hecho la universidad, a tener horizontes claros y construirlos. Este es el mejor ejemplo y este es el mejor espacio. Vamos a convocar al señor presidente de la República a que venga a la Universidad de Juárez. Vamos a convocar al país entero que venga a Juárez. Vamos a tomar Juárez porque Juárez nos pertenece en libertad. Juárez nos pertenece en la imaginación y en el talento que han sido capaces las generaciones anteriores en construir y la responsabilidad que tenemos para construir para las generaciones venideras. Estoy muy orgulloso de ser juarense, de ser juarense de corazón y poder apostarle en este momento tan difícil de su historia lo mejor. Porque no descansaré, no estaré de ninguna manera limitado a cualquier gestión que esté a mi alcance o más para hacerla. Todo mi aliento y toda mi apuesta es para recuperar la paz y el orden en esta gran ciudad. Es para recuperar el honor y el orgullo que se pretende estigmatizar con dificultades sí, con realidades agrias también, pero de ninguna manera. Ni son el presente ni serán el futuro. El futuro, sin duda, es esta universidad el mejor ejemplo de ello. Juárez vive, Chihuahua vive porque tiene una ciudad tan grande como Ciudad Juárez. Muchas gracias.